Nadie la pueda dominar Nadie la pueda conquistar Puede detener el tiempo Puedes encender el momento Nadie la pueda dominar Con conciencia Pascura Deseo En esa forma de mirar Esconde el veneno Orgullo Sincero En su manera de brillar Sonríe De nuevo Nadie la pueda dominar Nadie la pueda dominar Nadie la pueda dominar